Dale me gusta este contenido, seguimos aquí en la aldea del sonido, oye algo, sigo siendo el único rey de la aldea, el único hombre aquí, en tu mente transparente, cuando se menciona este nombre en el mundo del arte y el espectáculo, reinas de belleza, nunca fui y me quedé aplaudiendo, señoras de prestigio de este país, dicen y hacen pleitesía para Elis Mesa, rey del maquillaje en la República Dominicana, que nos honra con su presencia, pero también cada día con su audiencia escuchando la aldea del sonido. Claro que sí, soy fijo, y cuando no los puedo escuchar, desde que yo en mi casa lo primero es que ustedes, con que ustedes, ay, pero te quería hacer así, señores, hice así, yo te digo, desde que llevo en la noche, señores, lo primero que busco la aldea del sonido, y esto no es mentira, sí, yo era fan de ustedes desde que eran chiquitas, casi todas las cargué, incluso a Tayelida yo la cargué. Ay, mira, tú estás frío ya con ella, tú estás frío por eso ya. Eli, ¿cuándo tú entras al mundo del arte y el espectáculo con el maquillaje? Mira, yo empecé a maquillar en el año 1989, a ser toyo. A embarrar, a embarrar. A ser toyo, sí, yo agarraba a mis primas, todo el que me pasaba por el lado, ven a untarte, co, 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 co. Pero ya a nivel profesional, en el 1991, que me descubre Robert Flores maquillando para un concurso de ambiente gay. Ok. Robert Flores, el de la modelo del año. El de la modelo del año, que me invitó a maquillar en la modelo del año. Y de ahí arranca de manera profesional. Sí, ya trabajando con modelos, inmediatamente doña Mónica ahí me invita al Ministerio de República Dominicana. ¡Wow! Y de ahí arrancó la historia. O sea que estamos hablando de, wow, muchos años, si nos vamos del 89 a la fecha, yo tengo 34 años. La primera figura importante, así que tú maquillaste, así importantísima, así la primera. ¿En el momento? ¿Quién fue? Sí. Me imagino que fue después de Robert Flores, obviamente, para partir de ahí. Sí, fue a partir de ahí, pero no me acuerdo, ese año yo maquillé para el Ministerio de República, pero yo, como yo era nuevo, obviamente me dieron las gaticas. ¡Sí, las gaticas! ¡Las gaticas! ¡El jamón y qué? ¡Las reyeron! ¡El dulce de guayaba, mi amor, que había ahí, me lo pasaron todas a mí! Ahora, cuando vieron el monstruo que yo me iba a dar, inmediatamente ya al año siguiente pues sí me tocaron las muchachas más bonitas. Las reales. Y hacían fila. Pero no me acuerdo exactamente quién fue como, pero una de mis primeras como mujeres top así, Maricela Álvarez. ¡Wow! Mira, eh... Que, por cierto, Maricela fue que la gente, por lo menos yo te conocí en pantalla. Claro que sí. Y cuando estaba esta noche, Maricela, en el tiempo aquel, los fines de semana, había como una serie, una cosita en un hotel y demás, y tú eras parte actuando ahí y vimos los de actores de actriz que tiene, digo, de actor. Sí, lo mismo, la mía, M con diferente bajo. Bienvenido, Ellis. Dejémonos de Lilis. A lo que vinimos. Sí, porque él tiene muchos secretos. Óyeme bien. ¿Verdad? Te veo muy socorro, muy socorro. Tengo gripe. Mira, tú sabes. Mira, escúchame. Búscamelo en la República. Hay muchas divas que se creen guay, y maquillarla es una pesadilla, porque son muy exigentes. Ay, no, que quítame aquí, que yo soy... ¿Cuál es de las que tú has maquillado? De hecho, ay, no. Tienes que bajarle un dos. Estás interesado. ¿Pero porque son muy necias o porque el trabajo es muy fuerte? No, porque hay mujeres que son muy difíciles. Que son cosas diferentes. Son incómodas. Muy inseguras, inseguras. No ellas, sino es la cara incómoda, la cara difícil. Y se quieren ver bonitas a la fuerza. Entonces, si tú no lo logras, el odio es para ti. Pero él se la va a jugar, de verdad. ¿Qué tú haces? No creo que de nombre. Yo no creo que se la juegue. Porque ella todavía se cuida. Ok, un caso. Un caso que te haya pasado. Dices, yo no la voy a maquillar más. Una copia. No, realmente, yo creo que me han tocado por necias. Ajá. Por atitud necia. Sí, sí. No, no, por fea. No por necia. Sí, yo me he callado mi cruce de maco con cacata. Mis cacamancóa fuertes. Pero han sido como más en concurso de belleza. O sea, cacamancóa es un cruce de maco con cacata. ¿Qué tú crees que puede salir de ahí? Exacto. Una mujer fea. Ay, Dios mío. Aparte, sí, dale. Pero gente, pero mujeres muy necias. Pero no solo del medio. Temperamental, para que no se oiga tan fuerte. Ay, Dios mío. Pero juega. Bueno, reinas de belleza. Sí. Y del medio que sea temperamental. Porque tú, desde Amelia, Amelia Vega, maquillaste hasta... Sí. Bueno, Amelia Vega, yo fui parte de su entrenamiento aquí en este país durante un año. O sea, ella andó en ese Toyota Corolla para arriba y para abajo conmigo, que eso no tiene nombre. Claro. De hecho, nosotros hicimos hasta un tumbe en el Miss República la noche antes de que fueran a clasurar. ¿A qué te refieres con un tumbe? Sí. ¿Qué tumbaron? Sí, amor, que iban a cerrar, al otro día iban a cerrar ya las oficinas, porque acuérdense que pertenecían en ese momento al Inter. Ajá. Y nosotros fuimos como a las 10 de la noche con la llave y nos llevamos tres maletas llenas de enciendos trapos. Zapatos y todo lo que nos pudimos llevar. Claro, porque la niña se iba al otro día. Y había que impulsar. ¿Sabes lo que no te vi? Porque esto va para YouTube y no lo puede. Dime así. Sí, dame cuenta. Ahora, Elise. Déjame repórdenme. Ay, de las temperamentales. ¿Qué mareaste? Bueno, mira, no temperamental, pero tú sabes, por ejemplo, con María Cela me pasaba que ella se maquilla muy bien. Entonces yo a la hora de las cejas y de la boca, yo le decía, ten mi amor, a te la maquilla. Que tú eres un escándalo. Nadie te hace las cejas ni la boca como tú. Sí, no, 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 porque María Cela es muy exigente. Pero también tiene clientas folclóricas como Judith Rodríguez que desde el parqueo en la plaza, ella desde su casa sale en co-co-co-co-co-co-co-co. El problema con Judith es que son tres horas y media, no por lo fea, sino por lo que jode. yo dije aquí que tenía mucho de él y mesa yo copié por cierto que no se me pase que wilson méndez hay doña poma un personaje que era muy amigo ese señor no puede verme llegar a ningún sitio no importa dónde está hasta la iglesia si yo la ignoro ahí es el problema bueno una sobrina de nosotros el estilismo de la muerte ahora de la televisión a las de antes bueno yo como todo ha evolucionado mucho muchas que me gustan otras que no me encantan por ejemplo mire en tu caso que te dije que tú has evolucionado de verdad mucho siempre te he visto como que bien pero ahora mami mira y ya bueno yo de hecho de ti fue que cogí el que de montar esa peluquita yo me la monté me la montó luis te mandó saludo luis el que te la montaba a ti antes como es maquillar a georgina duluc bueno con esa diferente a lo que la gente ve de ella es muy fácil georgina tiene mucha disciplina entonces como ella siempre me ha dejado de hacer lo que me dé la gana este rato es tuyo yo nunca me había dicho de que mira vamos a hacer georgina llegaba pájaro lo que tú quieras claro obviamente es que ella es pájaro mira la ropa y yo montaba y de hecho decía quita esto pon aquello y ella feliz o sea que y es muy amiga tuya si bueno georgina prácticamente hermana mía de sangre fue de casualidad y donde está metida esa mujer georgina vive en miami ahora se ha dedicado al empresariado ella es una empresaria hay sí está muy bien está muy bien tiene un novio que poderoso como ya sabe mi memoria es de dubai asia josebanía vuelven a miami guau qué te parece la nueva tendencia de las bocas de mollejas del medio sí la cirugía las las por ejemplo vital y se la hizo no había necesidad no había necesidad no me gusta sandra pero obviamente para los gustos hicieron los colores yo como todo yo respeto todo claro pero te puedo decir que te queda mal te ve fuerte aquí yo tengo que amar sí te puedo decir que te queda mal por ejemplo la de gaby como le queda a mí la de gaby no me molesta si tú supieras que yo que conozco a gaby desde que tenía como 15 años yo la maquillé para sus 15 años a mí la de gaby me gusta creo que va a corte porque gaby tiene mucho pómulo tiene un carón gaby tiene un cuerpazo pero gaby tiene un carón su careto su careto entonces yo creo que la boca de mollejas le va y a vital y le queda mal a vital y le queda mal no le queda mal pero no me gusta porque no te gusta no me gusta siento que se veía mejor con su boca natural pero no le queda mal te lo dije mana mira pero lo de sandra no fue porque se la torcieron es que ella la tiene torcida ah de origen sí porque es como cuando uno maquilla cuando tú maquillas de repente tú te das cuenta que uno tiene un ojo más chiquito y uno más grande pero cuando tú haces énfasis en esa área entonces se destaca más sí que yo escuché una psicóloga estos días hablando diciendo ella que cuando a una persona o figura pública le falta un diente él inconscientemente cerebro hace que la boca que la boca tape ese lado donde está el efecto y eso le pasa a Sandra no me pasa a mí le falta una muela detrás le falta uno ahí porque yo no le paro bola pero realmente sí la gente es en automático y se tapan la boca cuando se van a reír sí 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 ¿entienden? o tienen que quieren mirar para abajo hay una persona muy cercana a ustedes que hace mucho eso ¿a quién? cuéntame no ay tú ay yo ese viejo no maltraste la bacteria ¿tú viste la ceja? yo digo lo que veo pero tengo mis límites ¿tú viste la ceja de Candy? ¿te gustan las cejas de Candy? de Candy Flow tú sabes que a mí Candy Flow me gusta todo porque es que ella como un personaje es un travesti es un travesti entonces señores yo me encontré con Candy Flow en un supermercado de aquí haciendo la compra y Candy le dio una pela de lengua a un dependiente señores hablando conmigo ¿sí por qué? ¡mírense a ella! señores yo me puse verde mire que yo no soy fácil es un personaje y yo me puse verde y así mismo normal bajó pues sí mi amor mira guacho pero fue una pela de lengua señora de tirarle tomate y de todo arriba ¿qué? ay Dios mío no se los digo pero fue casi mente si el tipo se le revela ella le hace un lindo tú sabes que él siguiendo con la línea del maquillaje con esta onda esta era de de las bocas grandes de los pómulos marcados ustedes como maquilladores tienen la técnica de poderle crear ese labio más carnoso de darle más acentuar si la ilusión acentuar más el pómulo ¿por qué llegar a hacer intervenciones estéticas quizás ambulatorias para lograr algo que fácilmente va a durar años con ello? yo pienso que eso es cuestión de comodidad por ejemplo hay gente que no se siente conforme con su voz por ejemplo a mí me hubiera gustado tener la boca más grande pero me aterraría mirarme al espejo y mirarme con una boca que no es la mía realmente a mí pero hay gente que se siente bien de hecho ustedes han visto los casos de gente que se deforma bueno mía no es que se lo agranda que no es que se da un toque que se deforma y se sienten bien pero el caso de una amiga nuestra de años mía se peda es un tema de crítica de conversación en muchos grupos no es mentira y yo no sé si ustedes conocieron a mía en sus inicios yo bueno si recuerdo era de Martín si era se veía muy bien de varón de Martín y de mujer y al inicio no es que era de que wow la comandation se arreglaba muy bien pero después pero ya es un señor mayor iba buscando las facciones y le ha bajado si era buscando pero a ella acuérdate que a ella no pero acuérdate que ella de un señores de opening le hicieron la boca de molleja de pavo o sea le deformaron la boca muy fea ella tiene como tres operaciones que no está mal porque ella también deformó a muchos no está mal ay lo dijo ay déjame él sabe él sabe tú mencionaste así perdón la primera y la mejor mencionaste mencionaste él mencionaste las operaciones de de mía pero también en el caso de Jessica Pereira que en un momento tenía una boca también de molleja Jessica tiene varias cirugías también de doblaje ella tuvo un problema con la boca sí porque eran unos labios así que no podía sostener su misma cara y hay que hacer como un ruedo cuando se agarra un pantalón le hacen un ruedo perdón pero ella tuvo un problema que aquí se le dividía como los labios yo te voy a decir una cosa mía al igual de que mía Jessica Jessica al igual que mía Jessica tenía su boca muy bonita ahora después de varios no tenía sí exacto o sea ella no tenía un bocón pero tenía una boca un accidente se rompió la boca y arreglándosela ella se hizo su boca cuando ella comenzó en su estética en su estética desde opening el accidente no real entonces bueno yo nunca lo vi el accidente nunca lo viví bueno quizá el accidente la inyección quedaba aquí mismo su estética sí ella dijo sí quizá el accidente fue que una inyección la pusieron donde no ibas hay un accidente y ya mi amor yo me acuerdo que ella siempre me decía mira vamos a ponerte un poquito para emparejar el labio déjamelo torcido a mí me gusta torcido te gusta torcido ay de verdad señores esos son unos ejercicios maravillitos así ay dios mío eso funciona más la curva de la muerte véanlo en youtube a esos élis y hablábamos de que también no solamente él me hace el maquillaje sino que te veíamos en las discotecas en los shows y demás con samantha chiquislai esos shows o sea tú nada más hacía pararte en el escenario y ya generaba que todo el mundo mira hay una cosa hay una cosa has dejado eso ya porque quizá no has visto el escenario no hay donde uno poderte ver ya no te gusta aunque la gente no lo crea es eso no me gusta ya no te gusta mira ayer hablábamos lo primero que no me gusta es maquillarme yo hice un show recién pero la condición era no pude ir no pude ir lo vamos a repetir con barba la mujer barbuda no porque no fue de mujer fueron las canciones que yo interpreté eran de hombres gay y mi exigencia fue no maquillarme mira porque algo que yo puedo decir lo puedo decir yo a viva voz ayer hablábamos de las personas exitosas sí él y mesa es una persona muy exitosa en todo lo que ha hecho él como amigo es un éxito porque somos amigos hace más de hace más de 30 años somos amigos y siempre ha sido un buen amigo a pesar de no hablar ni nada cuando él hacía los shows en la discoteca Paint House de travesti también fue el mejor él y mesa fue el mejor quizás no tenía la mejor cara no tenía el mejor cuerpo pero es que era es un tipo tan histriónico y la gente lo ama él es cero rechazo él y aparte también como maquillista también es el mejor dúrale quien le duela es el mejor y entonces yo entiendo que tú eres un hombre muy exitoso hasta como hijo fuiste muy exitoso bueno de verdad que sí ay no me ponga a llorar no tranquilo ay no 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 sigue bebiendo cerveza república no no tranquilo que todo fluya el amor el amor siempre ha estado a tu alrededor cuando una persona cuando una persona es buen hijo ya con eso te dice la gran persona que es ese señor ese señor claro ese señor yo creo que una de las cosas que más satisfacciones me dan en la vida saber que yo en vida claro le quise dar cien mil veces más a mi mamá de lo que le di pero di todo lo di todo y lo volvería a dar veinte mil veces si volviera no se quisiera volver a ser el hijo de doña Anitta si tuvieras la oportunidad de a doña Anitta decirle algo en este instante ¿qué sería? ¿qué te faltó decirle? tú sabes que yo le el día del velorio de mi mamá ya cuando se la llevaban yo le yo le pedí perdón frente a la caja y me acuerdo como ahora que pedí perdón por si había fallado en algo me imagino que como ser humano y como hijo debía haber fallado pero yo creo que a mi mamá nunca me faltó decirle nada porque yo le dije todas las cosas buenas que yo entendía y nada yo lo que le pudiera decir ahora es que soy el mismo y que la amo igualito y que siempre le extraño todos los días como si como si hubiera sido ayer ¿siempre te apoyó tu mamá? no ok mi mamá no siempre o sea no apoyó eh al gay ok porque como madre al fin era el temor no era de que su hijo era gay de que lo burlaran la sociedad de que a su hijo lo burlaran claro y ella luchó fue una lucha como entre un año y medio se visitamos psicólogos psiquiatras cuando ella vio que ya no podía más lo dejó así y terminó sintiéndose muy orgullosa de lo que yo era porque siendo el más pequeño de tres varones que ella tuvo yo fui el real varón porque yo me eché a mi mamá con 17 años en el hombro hasta el día de su muerte hay que ser muy hombre yo fui más hombre que mis otros dos hermanos que eran los dos machos la cabina de Elis Mesa esa cabina han salido también grandes maquilladores de este país muchachos jovencitos que salieron de ti que la mayoría que están por allí el que sí el que llegó a su mente ahora mismo salió de tu cabina ¿cómo es esa cabina? bueno la cabina ya cambió porque ya yo es más seria como de otra oficina ya tiene dos niveles sí no lo que pasa que sigo en esa de dos niveles pero que ya ya yo no estoy enseñando ok ya yo paré de enseñar yo tengo un equipo ya tu parito demasiado muy reducido sí estoy harto también de que me la hagan eso sí es verdad o sea de que me hagan las cosas mal hechas porque la bien hecha tranquilo entendimos la voy a seguir haciendo pero no realmente yo me imagino que si la cabina hablara lo que hablan esas mujeres mientras se maquillan contigo increíble fuera mira no no si tú supieras que no nunca hay una esposa y tú maquillando la amante no no porque porque después que yo fui saliendo de las chicas del medio artístico ok las de mira no 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 en el sentido fuerte porque la gente de alta sociedad señora que ustedes lo crean o no eso tiene su prejuicio si nosotros tenemos nuestro prejuicio claro oye la que osada entonces las chicas a lo que se refiere Eli que si ve una mujer en la sociedad llega y ve saliendo a Yelida maquillándose de donde Eli no va a querer volver a la cabina al contrario nosotras las mujeres como yo nos manejamos con mucha discreción gracias no 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 porque realmente ellas preferían no mezclarse pero no es que no iban porque a la diferencia de mi con otros maquilladores por ejemplo yo señores yo maneje las megadivas a todas las maneje yo a todas a toditas a todas yo fui que hice los sesicalendarios yo también afuera de las megadivas Miragro Germán Tania Abay María Cela todas esas mujeres las maneje yo o sea las maquillé y yo nunca tuve un sí ni un no con nadie una pregunta perdón Eli tú que has estado con todita mira que mencionaste un grupo y mencionaste las de después quien era más piel como más piel ya que entendí más level más level más como que no tú sabes que yo nunca tuve problemas fue por eso porque yo no me llevaba cuando si Yelida me decía mira yo necesito que tú dejes de maquillar a la verni porque si yo cuando yo decía ah bueno son tantos como yo sabía que ella no la iba a pagar pero yo no iba donde la verni y decirle oye Elida pagándome no ese era el problema de Ellado que se pagaran Ellado yo mi dinero ¿Cuál eran las más marditas? ¿La de antes o las de ahora? La mardita en todo el sentido de la palabra lo arreglado en esto chica económico sí porque sí en el sentido del pago del pago por ejemplo antes para ellas era un lujo que un artista estuviera con ella y le pagaban ahora es intercambio intercambio maquillar a las muchachas y yo les miento sus malditas madres porque no mi amor hay quien me regala la bácilo por mi pintalabia el rime mi tiempo y mi talento además de acostarse de mi nombre y pagar la cabina y pero aún muchas veces tiene que irla a maquillar a su casa pero Eli yo te quiero de ti óyeme Eli la de ahora dicen que están rankeadas que lo tienen todo que rompen la avenida que tienen su cuarto y tú me estás diciendo que no que todo es falacia no no en el sentido de que pueden que tengan más que consigan más dinero puede ser la búsqueda está buena ahora las de antes señores estamos hablando de que de la nada bien montar dinero en banco pagando comprando con su papeleta o la tarjeta de papi o del templo del momento entonces eso eso hay que pesarlo yo creo que ahora hay mucho más ruido y que antes eran menos mujeres ahora es todo el mundo que se la busca ahora son más baratas antes las muchachas las muchachas ahora es económica porque ahora pero Jenny ya sabe de antes y de ahora porque ya no es de ahora por ejemplo un caballero cortejar una dama déjame hacerlo un caballero cortejar una dama de los medios en aquel entonces que tenía que hacer tú que viviste eso mi amor esa mujer había que mandarle de to de to flores anillo cadenas diamantes señora cerrar el restaurante yo llegué a ver regalos que de verdad yo no lo podía ni creer como cual dime para que aprenda bueno un juego de cadena guillo guillo no brazalete y arete en diamantes de verdad de lo que que hay que hacer así no así no así no así no así no 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 porque este como ya se lo he puesto varias veces el perfume el perfume el perfume para que vuelva a brillar no esas son originales no BS BS me imagino que fue un gran político de aquel entonces grandes políticos y grandes empresarios que mandaban de todo y grandes artistas también internacionales que mandaban sus cosas y ahora son grandes capos entre la rivalidad Dios mio yo no sé entre la la rivalidad mira Ellis en el medio de la rivalidad entre Georgina y Luz García tú bailaste ahí claro que sí tú nunca has maquillado a Luz o sí claro que sí y la quiero y la respeto porque ella yo tengo un grupo de amigos que nosotros decimos que ella es la dueña de la tiradente entre San Martín y Pedro Livio porque hay que tanto le cuela de manejo ella es la dueña absoluta de esa vida Luz tiene real manejo Georgina es caballo desbocado sí entonces pero por ejemplo por eso más amada pero a mí pero a mí Georgina nunca me dijo de que mira no te atrevas mira pájaro pájaro tu cuarto y Luz nunca me ha dicho ni un sí ni un sí porque ella es diplomática nunca te dijo ponme la vizca tú gemela no dóblale la boca Ellis hay mujeres que te pagaban por ejemplo de que mira tú vas a maquillar esa pónenle un ojo borado no que le pagaban no que le ofrecían pero me decían que no maquillara a otra gente y yo Ellis una pregunta la presentadora del Soberano que es una estrella realmente y sabemos que va a ser un gran programa un gran performance Johnny Estrella ¿qué tú opinas de ella? la auténtica niña de goma porque canta, baila y se de patilla niña de goma mi amor ahí no hay para nadie canta, baila y se de patilla o sea ahí no hay para nadie ¿ha trabajado con ella? que sí es un musa yo no sé pero yo le enseño a Johnny yo le le hice entender que ella era bonita a Johnny ni sabía que era bonita señores ella no lo sabía de verdad y yo le enseñé a que ella era bonita maquillar a una mujer bonita como ella es fácil o es más difícil si no es muy fácil es muy fácil bueno de hecho cuando la gente ve cuando yo la maquillo la gente queda mal porque yo a Johnny si ella no jodiera tanto con el celular es un problema ella en 10 minutos y yo me tardo de media hora a 45 minutos con cualquiera por bonita o fea y ella en 10 minutos literal porque por ejemplo yo no uso prácticamente base con ella que haciendo la piel es que más tiempo es bella real conmigo que tiempo tú no 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 porque que le da una negra hay que decirle una negra que le da no es fea señores y tiene y tiene todas esas cosas siempre tiene que andar tiene que levantarse a las 6 de la mañana para llegar pero que tiempo tú durarías por ejemplo conmigo para yo salir espectacular así no de media hora a 40 minutos ¿y por qué tanto? no eso es lo normal eso es lo normal porque yo casi no te maquillo y si te maquillara más durará 25 a media hora claro porque ya te conoce ya conoce el caso perdón de Connie ¿a qué hora ella llega a cabina cuando se maquilla contigo? porque a veces ella llega a esto en el radio forrada maquillada mi amor la cita siempre a las 6 rayando y a las 6.15 maracuna muy muy la niña que lleva la muy muy no lleva el chofer muy papo 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 y Luisa maquillaje y peinado en 15 porque ella tiene que estar aquí a las 7.90 ella dice que a la menos 15 una locura maquillarla pero como llevo eso es Rimmel y Glossy tú solamente trabajas con mujeres tú has trabajado con hombres en tu trayectoria con muchos hombres mucho tiempo ¿cuáles por ejemplo? bueno Jochi Santos fue fue uno que y Jochi bueno el tamar te acuerda el año del Cassandra yo siempre iba con la chiqui como asistente a poner base y hacer vaina entonces un año que Jochi Santos era el presentador de los Cassandra en esa época Cassandra y la chiqui me dijo a mí tiñele la barba y el pelo yo gasté como cuatro Rimmel y el hombre le tiñí o sea el pelo negrecito Jochi y la barba porque eran unos toques mi amor ella se parecía a cepillín y Jochi se sentía una muchacha un muchacho de 20 años pero en pantalla se parecía perra la vieja Jochi más vieja bueno en honor esta cabina Jochi Santos yo lo amo Jochi yo creo que es una persona maravillosa y te toca trabajar este año con Jony y Jochi claro que sí yo lo maquillé para las fotos ok tú has visto lo que viene por ahí con Jony estamos todos nerviosos es que viene de todo es que la gente sabe que ella canta bailes de patillas pero hay que sumarle que está Guillermo Cordero una estrella o sea él la va a explotar como un cohete chico y ella lo da todo ella lo da todo Eli de verdad que nosotros felices de tenerte en cabina de tener esta jocosidad pero antes de eso yo quiero que la chiqui me diga si en algún momento una de las muchachas de la televisión de las megadivas de aquella época o la de ahora lo que sea alguna iba siempre con papi que la esperaba en el carro ve mami maquillate te espero aquí y después ese papi era de otra jamás que se van a dejar ver así no nunca la llevaban no iban a dejarse ver así no yo nunca nunca llegué yo me acuerdo no 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 si hubiera sido así quizá no mencione el nombre pero en verdad en verdad nunca había ninguna Eli ¿te acordaste? yo tenía una que llegó con papi pero papi la fue a buscar eso te iba a decir nadie se va a decir ella no va a llegar a decir que se maquilla yo tenía la cabina en un segundo piso de una plaza y cuando ella iba saliendo que yo vi el tigre yo le dije mira yo soy el que te tengo engañado durante dos años maquillándola él se puso mal en la risa borrándola mira hablando de engaño tú conoces todos los rostros y para ya cerrar ahora mismo ves los medios de comunicación todas las muchachitas que hay todas las comunicadoras y demás ¿cuál es el real rostro ahora mismo para ti que sean los medios de comunicación? en la actualidad para mí las más las más bellas las más son uno Sandra Berrocal de verdad dos y Amelia Alcántara ay mira es que tienen unos rostros fáciles de maquillada ya la veo muy puyada ya sí pero realmente a las dos a Amelia a Amelia sí Sandra todavía aguanta un ching ella si no se puya más se ve bien pero creo que Amelia Amelia debe bajarle no necesita tanta cosa Amelia es muy bella sí es verdad y Amelia cuando como dice él empezó a pullarse se está viendo mayor claro porque ella es una niña claro claro que sé porque es que tú buscando la la perfección la armonía te comienzas a ver más adulto claro cuál es la comunicadora que te llama el teléfono o no tú viste el número que dices que no quieres pero tiene que hacerlo la escuela de manera existe existe hay como tres actualidad de adelante no de mixta el habla mejor por el estudio donde tuyo lugar sea también y ya para cerrar ya para cerrar esta pregunta breve como veo tu canchanchanería con la Tomy eres muy amiga ¿cuál es la edad por fin de Tomy Castillo? te quiere hundir tú bueno yo tengo 53 ahí lo dice mira que bien yo le tengo que llevar a Tomy como cuatro años Eli muchas gracias por venir dale me gusta este contenido somos la aldea del sonido la ayudaste la ayudaste dente el sonido